Cristiano Ronaldo está preparado para afrontar una semana, en sus propias palabras, no determinante, pero sí importante. En la que tiene diáfano cuáles son los objetivos del Real Madrid y en qué orden abordarlos. Paso a paso, tranquilos, concentrados. La prioridad es mañana ganar, para ganar confianza, para ir a Barça y ganar también. El primer obstáculo en el camino viene de Turín y responde al mítico nombre de Juventus. Si ganamos nueve puntos, está casi metad de la calificación hecha. Cristiano sabe lo que la conquista de la décima significa para el club de Chamartín. La gente a veces puede estar un poquito obsesionada por la Champions, que eso puede afectar un poco el rendimiento del equipo. Y el luso también está seguro de que el galés Gareth Bale será una referencia en el equipo blanco. Es mejor dejarlo solo, no hacerle presión, hazle presión a otro lugar, dejarlo solo. La Juventus es un grande, el Madrid es un grande y Cristiano es un grande que se enfrenta a la vequia señora por primera vez.